El conductor de hoy, Raúl Araiza, recordó cuando intentó coquetearle a Rebeca Jones, pero ella ni lo pelaba. Ser un ojo alegre es uno de los mayores defectos que tiene el también actor Raúl Araiza Herrera, pero no todas las mujeres se han dejado llevar por su labia como fue el caso de la actriz Rebeca Jones, pues a pesar de hacerle guiñitos en cada oportunidad que se le presentaba, según allegados a ella aseguraban que no le dio alas porque no tenía un futuro definido, pero principalmente porque lo veía como un niño. Y la historia va así. En el programa Miembros al Aire recordaron la ocasión en la que acudió Jones y Raúl Araiza y se confesaron en plena transmisión en vivo. Raúl Araiza mencionó que hace años intentó pretenderle en una fiesta que organizó la guapa actriz en su casa, pues en ese año trabajaban juntos en la telenovela La Traición. El conductor dijo que en esa fiesta se emborrachó tanto que debido a su estado no lo pensó y se atrevió a hacerle propuestas subidas de tono a la actriz, quien era mayor que él. La confesión le causó risa a los demás conductores del programa. Rebe y yo nos conocemos hace tanto. Un día me quedé a dormir con Rebe en una fiesta en donde me puse hasta la madre. Entonces fue ella la que lo echó al agua al atreverse a contar toda la sopa con lujos y detalles de lo que pasó en dicha reunión. No, es que no, Raúlito, haz de cuenta que yo estaba en la cocina y llegó, se puso así en la pared y a salir. Hola. Y yo, ¿qué? Me dice, pues vamos a bañarnos, ¿no? No mames, qué bajón. Eso se te hace. No mames, eso. Eso, eh. Vamos a bañarnos. ¿Y qué le dices? ¿Qué le dijiste, la neta? Creo que no, sácate. Qué pedón de no le dijiste. No, le dije, yo podría ser tu madre. Entre risas y chiste, Jordi Rosado y el burro Van Ranking no paraban de burlarse de su compañero Raúl Araiza, quien evidentemente estaba avergonzado con la anécdota que Rebeca estaba contando, por lo que el actor no le quedó de otra que reconocer que se había pasado de listo y afirmar que se sentía muy atraído hacia ella a pesar de la diferencia de edad. Y es que, a decir por su círculo más cercano, Raúl Araiza estaba perdidamente enamorado de la actriz de Cuna de Lobos y cada que tenía la oportunidad se acercaba para pedirle un consejo o un favor acerca de la novela que interpretaban. Pero Rebeca siempre lo vio como un niño que estaba jugando a ser actor. En ese tiempo, obviamente, Raúl no tenía la oportunidad de competir con el entonces novio de la actriz, Humberto Zurita, quien para ese entonces ya era reconocido internacionalmente como uno de los actores más guapos y talentosos de la pantalla chica. Tiempo después, Rebeca Jones formalizó su relación con el actor Alejandro Camacho y Raúl Araiza no le quedó de otra que desistir de su absurda idea. Rebeca Jones fue el amor platónico de Raúl. Es por eso que el día de su partida en el matutino hoy se veía bastante conmovido con la noticia que estaba siendo transmitida a comparación de sus compañeros. Digamos, así lo recordamos, como una pareja poderosa. ¿Y usted qué opina de las propuestas subidas de tono de Raúl Araiza? Respóndenos en los comentarios. Hijo de Rebeca Jones no podrá disfrutar de la herencia que le dejó su madre. ¿Quieres saber los motivos? Quédate en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!